Atenotecias. Este viernes 4 de noviembre, Jornada Nacional de Lucha, Paro y Movilización. Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, manifestó. Mañana viernes, paro y movilización de trabajadores estatales de toda la provincia de Santa Fe. Nos concentramos en la Plaza del Soldado para movilizarnos hacia la sede del Ministerio de Economía de la provincia, en el Centro Cívico, en demanda de la reapertura de la discusión salarial. Todos sabemos el deterioro que han sufrido los salarios en la Argentina, y en particular los salarios de los trabajadores públicos, y contra el ajuste del Gobierno Nacional, contra los despidos que están generando las políticas nacionales, contra el tarifazo y las políticas de ajuste del Estado Nacional. En la provincia demandamos reapertura de la política salarial. A este paro y movilización de Ate, en la provincia de Santa Fe, está en el contexto de una jornada nacional de lucha, convocada por las dos CTA, por las mismas razones, con movilización a Plaza de Mayo. Con las mismas consignas, la reapertura de la discusión salarial, y contra el ajuste del Estado Nacional. Por eso insistimos, mañana viernes, estamos los trabajadores de Ate, los trabajadores públicos de la provincia de Santa Fe, de paro con movilización frente a la sede del Ministerio de Economía, en el Centro Cívico. Reclamamos reapertura de política salarial en la provincia de Santa Fe. Se encuentra abierta la inscripción al curso gratuito sobre el nuevo régimen de contrataciones, organizado por el Consejo Directivo de Ate Santa Fe y el Ministerio de Economía y Finanzas de la provincia. Comienza en noviembre. Las inscripciones se pueden realizar online en www.ate.org y las disertaciones se transmitirán por videoconferencia a toda la provincia. WhatsApp de Ate. Agenda nuestro número de WhatsApp. La Asociación Trabajadores del Estado tiene también esta herramienta como una vía de comunicación con los trabajadores estatales y sus afiliados. Ate Noticias. Ate Noticias.